AudioJungle Les da la pedalea, para que le venga a Sosa el centro para la origuera Menganejo, Romero, gol Se viene en la salida otra vez A Kino Sosa que le dio al arco Upa Una de los remates... Muy bien Tengo en la diretriz de detención El remate nuevo Fliperegoo Fosa Lo gritó y lo confuscó mucho mientras que en Independiente agacharon la cabeza. El empate tocó para Olivera. El equipo visitante la tiró bien ahora. Brito recupe el Independiente en la contra. La contra para Independiente. Pico habilitado. Justito al bíblico. Olivera. Se viene Olivera. Mano a mano Olivera. Va Olivera. Va Olivera. Va Olivera. Engachó. Puede ser un golazo de Olivera. Salida de San Lorenzo que gana 1 a 0. Lo tuvo Rodríguez. Para el empate lo tapó muy bien. Altamirano controla la pelota Medina. Viene Tarragona. Tarragona lucha. Tarragona no puede. Incite Tarragona para presionar. Por el Sosa no le dio. Va Meligarejo. Va hacia atrás. Va Romero. Pasó Sosa. Por arriba del travesario. Por arriba. Estaba arriba con la cabeza. Por lo alto. El empate de pegue al balón. Hace lo mismo Saldana. Gana el rebote. Gana la segunda jugada. Alan Sosa. Pasó el hombre de Saiza. Se traba de él. El pasado va a Eragome. Ataca. Toca para Rodríguez. Va Rodríguez. La cambio para la zurda. Toca corto el fútbol. Gana Medina. Rebote. Va para la Sosa. Se mete contra el área. Ataca el peligro. Tiene el segundo. Remató. Carrera. Rebote. Gol. Rebote. Independiente está segundo. A un punto. Un fútbol. Tiene el final. Que juega mañana. Hay que tener un autoscafe. Lo trazo para Olivera. Va a correr Olivera. Sale el arquero. Sumo mucho. Se mira Olivera. Gol. La cambió para la zurda. Va a rematar. Gana Roldán. Se viene para Sosa. Dramático final. Quédate ahí. Quédate porque está bárbaro. Se viene. Va así para Sosa. Arco. La estuvo independiente. Va el número 4 Jiménez que va. Olivera. Sosa. La pelota impecable para que venga Jiménez. Va Jiménez. Sigue Jiménez. Batch que tocó hacia atrás. Atención para Benítez. Al arco. Sosa. Arco libre. Libre. La línea. En la línea. Por dos. Pero ahí la tiene Enzo Benítez de Benítez. Para Sosa. Buscapié. Terrible. Buscapié. Otra vez. El movimiento para Medina que se quiere desprender. En el centro por abajo. No lo miró. A González. No miró. Que la preparada ya se había robado por Alan Sosa. Y ahora la contra. Y la contra puede ser. Independiente. Ferdán. Aguantame. Tiene la pelota. Otra vez Benítez. Enganchá para adentro. No puede insaurrar. Se la robaron. Ford pica. Va por afuera. Olivera. Va por adentro. Este Ford. Abajo. Pelotazo largo para buscarlo a Serdán. Lo bajaban sin falta. Controla la mesa. Lo mandó a correr a Lucas Algozino. Va controlando ya por la banda izquierda. Y en el local ya se puso en ventaja. La verdad que el partido está más que prometedor. El que juega es Sosa. Sosa que abre a la izquierda. Espera el Kuni. Estamos impecablemente ubicados. Y acompañándolos a ustedes aquí en este partido. Bueno, ya va a tener que preguntarse, va. En un rato de resultados. Porque se están jugando. Se viene Jiménez. Saca. Desde el fondo. Sequeira. Le quiere la pelota ahora a Sosa. Corre Olivera, eh. Se va Olivera. Tiene el 10. Va Marcelo. Pierna zurda. A su número 8. A Franco Moreno que se haga cargo del balón. Y que habilite un compañero generalmente que juegue por el sector derecho. Se viene Rodríguez. Atención. Ganó muy bien. El arquero pide penaltar. El descuento de la línea prácticamente. Lo tuvo Comachi. Se salvo independiente. Y responde bien Olivera. Mano a mano con el central. Se viene el chelo. Le pone el cuerpo. Se viene Olivera. El tío para Benítez. Sigue Benítez. Va al 9. Limpió terreno para que venga Sosa. Trata bien la pelota independiente ahora. La subida de... El otro le pide a sus jugadores que se junten. Y que traten de aprovechar la habilidad del número 10, Valtoré. Ataca Alan Sosa. Por el medio la pide Benítez. Más adelante Jiménez. Pica Jiménez hasta el fondo. Centro de Jiménez, no. Engaño. Cortó bien Tumbesí. Fuerte Tumbesí. A meter Benítez. Sosa. Pica Jiménez. Solito por la derecha. Se viene Jiménez. Por el medio Olivera. No llega nadie. Olivera y Rodríguez. Estaba esperando justamente lo que quería que era inevitable, que era la expulsión de Bogado. Dejó seguir. Va Rodríguez. Se mete al área. Va a definir. Cuando intenta rechazar la pelota, la agarra de Messi y Rodríguez. Tira un excelente pase para atrás. Donde viene Sosa a la carrera y sin parar la pelota le intenta cubrir contra el palo. A Benítez. Atrás espera Quino. Sigue Benítez con el fútbol. Domina. Ataca el rojo. Pelota atrás Sosa. Sosa para Benítez. Buena jugada. Va Benítez. Atención. Le pega el arco. El arco traba. Mente. Hay un rebote. Le queda para Alan Sosa. Engancha a Gerardote. Sosa. Dona. Menta. Buena jugada. Se viene Sosa. Se mete dentro del área. El filo del área. Le da. Arco rebota. Lo cerraron. La más derecha. Fue el sector en el que se defiende el tándem al Gocino, a Alessandría. Ese es el sector por el que busca el conjunto local. La jugaron. Répega una pelota. Al área de la pelota. Recupera bien Aura. En la salida, Melgarijo. Sosa para Independiente. Perdió con Valtoré. Perdió con Sosa. Se viene Sosa. Qué buena pelota. Le mete para el Chelo Oliveira. Se viene Oliveira. Y hoy lo estamos viendo con este torneo Federal A. Recordarte que lo estás escuchando. Sí. Porque una vez que finaliza este partido, al instante que José Darío Sandoval pita el silbatazo final, lo vas a poder ver. De Arriola. Y va para adelante el once. Y de Arriola para Pabón Sález. Y de primera para Arriola y va Joén. Pero no podía porque cortaba el ataque Cabrera. Cuando se quería meter al área el linqueño, lo cortaba el número cuatro de Independiente. Allí la recupera. El número ocho, Alan Sosa, que quiere salir por el sector derecho. Juega para esta bordo. Esta bordo otra vez con Sosa, que de primera. Oh, bien por Sosa. Aplaudo para el... Aplausos para... Se viene Jiménez. La tira bien la pelota para arriba. El número diez, Ojeda. A recuperar Sosa. Juega para Basi. Sosa. Jevin que la hizo por un lado y por el otro. Juega para Jiménez. Tenemos... Oh, la puerta del área. El rebote queda nuevamente para Susa. Ahí va recto al arco Susa. La tiene el ocho. Jugó para Rodríguez. No podía darle. Le pega al arco. Muy rápidamente lo hacen. Pelota bollando. El rebote que va a quedar para Siquiel Basi. Al costado izquierdo la pide bien ahora Susa. Se viene jugando Alan Sosa. Arranca Sosa con la pelota. Sigue Sosa. Tiene que soltar. Tiro para Rodríguez. Sandona. Se dejó comer de atrás Sandona. Ganaba Rodríguez. Se viene y va rápido la mano. Le queda para Alan Sosa. La tiene Sosa. Sosa y la pelota. Juega el ocho. Entrega para Siquiel Basi. Se viene... Mariano nuevamente. Hay otro lateral. Hace su negocio esportivo Belgrano. Hace correr el reloj. Tiene la pelota. Y lo aleja del arco de Rosero al local. Últimos treinta segundos de este primer. Se vino el centro pasado. Reista la defensa. Bolsa es la pelota dentro del área. No sale el peligro. Y ahora se viene... Se viene Ricardo Tapia. Quería comandar la contra. ...el fútbol. Porque vino a estudiar. Es ingeniero civil. Volvió a jugar. Y hoy es parte de esta historia. Ya hace más de cinco años que volvió. Claro. Es cierto. Gustavo Basi es de allá. De Chiquicol. Es cierto. ¡Vale! ¡Vale! A la platea va la pelota. Lateral que ya hicieron. La mete local la metió para el Elizamón. Quiere jugar de primera. Gana bien ahora. Es Godar Sosa. La devolución de base. Sosa y Leguizamón. La pierde ahora Sosa. ¡Vale! 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 ¡Gracias!